¡Hola a todos! Pero bueno, como ya os he dicho, no me ha dado tiempo a prepararlo, porque el viernes no me dio tiempo a prepararlo, luego ya sabéis, el fin de semana estoy súper ocupada también, porque más bien lo quiero también para descansar un poco, seguir buscando más noticias, todo, entonces tampoco me ha dado tiempo más. El lunes, como ya os he dicho, he estado todo el día en Segovia, la sucursal que tenemos ahí de la empresa en Segovia, actualizando ordenadores y todo, entonces tampoco he podido hacer nada. El martes era el día de fiesta que estoy investigando para más noticias, os he preparado ese pequeño especial de Animal Crossing, luego ya sabéis que el miércoles fue un vídeo súper random, y bueno, pues hoy que quería hacer un poquito más de un vídeo como más interesante, ¿vale? Se han presentado directamente las evoluciones finales de los iniciales de Alola, y se han desvelado ya todos los guardianes. Como ya sabemos, las evoluciones finales de los iniciales de Alola ya se habían desvelado directamente ya con la demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero bueno, que ahora ya oficialmente ya son oficiales, así que os puedo decir eso, que en el nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna, pues nos traen bastantes novedades, a pesar ya de todas las filtraciones que hubo por culpa de la demo. En primer lugar, conocemos, como ya sabemos, las evoluciones finales de los Pokémon iniciales, siendo Deciduelle, de tipo Planta y Fantasma, y Cineeroar, de tipo Fuego y Siniestro, y Primaria, que parece que estamos en Primaria, en vez de la secundaria, de tipo Agua y Hada. Estos Pokémon tienen un ataque exclusivo, tienen un ataque exclusivo cada uno. Por ejemplo, en el caso de la puntada Sombría, pues nos impide al rival que le retiren directamente, es decir, no se le puede cambiar. Luego, el otro ataque es que se llama Large Jet Oscuro, que es un ataque que ignora los cambios característicos en el rival, y Aura Burbuja, que cura las quemaduras del objetivo. Eso es el de tipo Agua, ¿vale? El segundo vídeo diciendo es el de tipo Planta, Fuego, y luego el de tipo Agua. Que para mí está bastante bien, porque estaba bien claro que el... bueno, lo que nos iba a estar claro era que el tipo Planta iba a ser Fantasma, yo creo que iba a ser Volador. Y lo del tipo Fuego, se veía claramente que iba a ser Siniestro, porque se le veía una cara ahí de malo, así, de malote, por así decirlo. Y luego el de tipo Agua, se le veía ahí como... jajai, jiji, como muy kawaii, se le veía que iba a ser de tipo Hada, eso estaba bien claro. Yo el que no sabía que era el de tipo Planta iba a ser al final de tipo Planta Fantasma, yo creo que iba a ser Plantasma Volador, pero bueno, soy Planta Fantasma, y bueno, es lo que tiene. Luego, además de esos, también conocemos a Tapu Lele, que es de tipo Psíquico y Hada, a Tapu Bulú, que es de Planta y Hada, y también a Tapu Fini, que es de agua y Psíquico, que son los guardianes de Akala, Ula Ula y Pony, respectivamente, seguro lo diciendo. Estos son las islas de las que se compone Alora, ya conocemos las cuatro islas de las que se compone. Estos guardianes tienen un movimiento Z exclusivo, que invoca a un cuerpo increíblemente grande, que golpea fuertemente al rival. Os dejaré el vídeo de todas estas novedades, aunque seguro que ya la habéis visto en la descripción, pero no es donde dejo por si acaso. También lo estáis viendo ahora en el vídeo, así que tampoco es muy interesante verlo más, porque ya lo habéis visto seguro. También, por último, se nos ha presentado a Cosmog, un misterioso Pokémon investigado por la Fundación Aether, y parece ser el que esconde Lilia en su bolsa. Además, se nos habla de una liga Pokémon, que están construyendo en Alola, y que será accesible cuando completemos el recorrido insular. Junto con el árbol de combate, en el que lucharemos contra famosos entrenadores de todo el mundo, como Cintia, Blasco, Rojo o Azul, que seguro que es lo que a todos nos ha encantado. Lo de la liga Pokémon también está guay, que directamente cuando te pases todo, o llegues a cierto... cuando te lo pases todo y tengas suficiente... cuando te lo hayas pasado todo, pues digan, ya puedes ir a la liga Pokémon y vas. Es igual que con las medallas, pero va a cambiar un poquito. Y luego, pues también lo que más me ha gustado es que podemos ir al área de combate, bueno, al árbol de combate, y poder luchar contra Cintia, o Rojo o Azul, o ya sea Lance, o Blasco, cualquiera de todos esos nuevos campeones, que son los mejores. Que para mí eso ha sido lo mejor que más me ha gustado, porque a mí mi Cintia es la que más me gusta, y es la que más siempre he querido luchar siempre con ella, y es con la que mejor aprendo mis... Viene siendo todas las estadísticas de todos los Pokémon, siempre luchando contra ella, o suele ser siempre contra Lance, o Débora, que Débora también está bastante bien. De tipo Dragón, me he dado cuenta cómo estaba de tipo Dragón, aunque luego mi Pokémon favorito es de tipo Fuego, pero bueno. Así que nada más, solo pediros perdón por eso, por tardar muchísimo tiempo en subir el vídeo. Pero es que no he podido sacar más tiempo ya de donde no puedo, y es que ya no me da tiempo más abasto, ¿vale? Entonces aprovecho ahora cuando se le voy a trabajar, lo estoy grabando ahora, y pues eso, me voy a la casa, os revisaré el vídeo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, seguro que ya conocéis todos los iniciales, ya lo sabíamos todos, pero no sé si conocéis exactamente los tipos, ni los ataques especiales que tiene cada uno, y sobre todo los guardianes. Y que eso, posteriormente podremos luchar contra estos nuevos, estos mejores entrenadores, por así decirlo. Y luego tendríamos también la Liga Pokémon, así que ya os voy a mostrar algo más sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Que yo prefiero ya que no me digan nada más sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, porque realmente lo que me interesa es ya jugarlo, que ya sabes que sale este mes, así que ya no queda ya nada. Quedan 15 días un poquillos más, así que bueno, al menos ya tenemos unas ganas increíbles de que salga. Estoy esperando ya que me llegue ese mensaje del game, que dirá, ya puedes ir a recoger tu juego, y vamos, esa tarde va a ser increíble cuando te salga de trabajar. Y nada más, no os puedo contar nada más, así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Perdón por eso otra vez. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, que nos vemos próximos, hasta luego.